Hola a todos, colegas, soy Isa Ensa, estamos de nuevo con Clannad, con el After Story, estamos haciendo la segunda ruta del After Story, que parece que está centrada en el personaje de Akio, del padre de Nagisa, al cual le hemos dicho que se vaya a ver la función de teatro de sus amigos. Ya recordáis que Akio en el pasado era actor también, y bueno, estamos ahora con Nagisa llevando la tienda de pan, no sé a dónde nos va a llevar toda esta ruta, pero ahí va la cosa. Os recuerdo, en la caja de descripción del vídeo tenéis los enlaces a mis redes sociales, a mi canal de Telegram, Twitch, Discord, etcétera, etcétera, etcétera. Os invito a que os paséis por esas redes sociales y me sigáis para hacernos más grandes entre todos. Y bueno, vamos al lío, ¿no? Dice Sanae, este hermanito es Tomoyasan y es muy parecido a Akio-san, así que puedes confiar en él. Bueno, lo que sea, han venido los niños con los que suele jugar Akio, ¿no? No es bueno, lo que sea. En fin, Tomoyasan, por favor, cuida de él. Incluso yendo tan lejos, con esa sonrisa perfecta, me dices que cuide de él. No podía decirle que no ante esta situación. Apresuremos, ¿no, hermano? Pero tengo que encargarme de un mocoso tan impertinente. El tiempo que iba a pasar a solas con Sanae-san. Oye. Sí, lo sé. Sin ganas y con mucho dolor salgo de la tienda. Flexiones, sentadillas, cuclillas. ¿Eh? Indun, 20 de cada uno, 3 rondas. ¿Eh? Ejercitar tus músculos es fundamental para cualquier cosa que hagas. No te quejes, solo hazlo. Eres muy parecido a Akio-san. Aquí vamos. Se sienta y luego comienza con las sentadillas. Uno, dos, tres, cuatro... Mientras observo esa figura, pienso... Lo que Sanae-san e incluso Nagisa habían continuado diciéndome... Mi lenguaje y conducta es parecida, ¿papá? Incluso, habiéndole dicho a este niño cosas que no sé, me pregunto si es realmente así. ¿Qué clase de persona... ¿Qué clase de adulto de lo más inútil soy? En mi conmoción, cuelgo mi cabeza. Y luego, por allí... ¡Ah! ¡Él está allí! ¡Oigan, amigos, reúnanse! Las voces de muchos niños. Levanté mi cabeza y había muchos niños vestidos con uniforme de béisbol que me miraban desde fuera del parque. ¡Por favor, entrénenos en el béisbol! ¡Por favor! Al gritar, unánimamente, vienen corriendo. Oigan, este no es el tío Furukawa, ¿no? Frenada, ellos se detuvieron de pronto frente a mí. No estés parado allí, trayendo puesto ese delantal. Ellos tiraron fuertemente de mí. ¡Cállense! ¡Déjenme estar así, ¿de acuerdo? Una respuesta con ira. ¿Qué hay? ¿Tu boca es tan sucia como la del tío Furukawa? No me pongas junto a ese tipo. Imitador. Solo existe una copia y una cosa verdadera. ¡Yo soy simplemente otra persona! ¡Váyanse, lárguense! Pateo el suelo enviando tierra al aire. ¡Wow! Como pequeñas arañitas dispersándose, ellos huyeron. ¡Uf! De hecho, solo ha pasado un día y sucede esto. ¿Exactamente cuántos niños ha estado manejando este hombre? ¡Regrese! ¡Bienvenido de vuelta! Nagisa también ya ha regresado. Creo que olía algo. ¿Estabas haciendo la cena? Sí, pensé que era muy inapropiado dejarle todo a Nagisa, así que la ayudé. ¿Qué debería hacer? La tienda ya está cerrada, así que si no te importa, ¿podrías entregar lo que queda? ¡Oh! Papá siempre hace esto, ¿no? Sí. Muy bien, los pondré en una bolsa y los entregaré alrededor de esta área. Muchas gracias por tu ayuda. Sujetando una bolsa de pan salgo de la tienda. Comenzaré con esta casa entonces. Luego de tocar el timbre de la puerta se abrió un poco y grité hacia adentro. ¡Hola! Soy de la panadería Furukawa. ¡Está bien! La vigorosa voz de una ama de casa se escucha como respuesta. ¡Sí, sí, sí! Ella se acerca. ¡Ah, por favor ingresa! Cuando abre la puerta ingreso. ¡Dios mío, ha pasado tiempo! ¿No es así, Okazaki-kun? Frente a mí estaba el rostro conocido de una cliente regular en el tiempo que trabajé en la panadería Furukawa. ¡Hola! ¿Tú vives en esta casa? No lo sabía. También estoy muy sorprendida. ¡Has regresado! ¿No es así? ¿De ahora en adelante? Pues solo por hoy y mañana. En estos momentos, papá no está en la casa. Yo me he acostumbrado a decirle el viejo y ahora en esta traducción que nos aparece, aparece como papá y me descuadra. ¡Dios mío, eso es difícil! ¿Qué sucedió? Alguien que conocía hace mucho tiempo está comenzando una nueva compañía de teatro y se fue a Kyusu para llevarlo a cabo. ¡Ah! Aunque en el pasado él no era el tipo de persona que podía tomarse un tiempo sin trabajar. De hecho, tú estabas allí. ¡De ningún modo! Además hay un montón de trabajo. Él fue persuadido para que se marche. Ya veo. Aunque gracias a eso, he terminado renunciando a mis días feriados para trabajar. Eres joven, así que está bien. Aunque esté bien. Aquí está lo de costumbre. Le entrego la bolsa que está en mi mano. Gracias como siempre. Los de Akio-san traían bastante. El otro día él reparó mi baño. Estaba haciendo un ruido muy raro, por lo que fue de gran ayuda. ¿Baño? Sí. En ese tiempo mi baño tenía problemas. Solo pensaba en ir a uno público y en ese momento Akio-san vino con el pan. Después de que le dije el fue, me dijo muéstramelo. Ingresó a la casa. Aunque le había dicho que tenía un trabajador que iba a venir a verlo al día siguiente. En solo dos horas su traje estaba totalmente negro y pudo repararlo. ¡Oh! Justo como es él, ¿no? Pues sí. Espera un segundo. Hay algo que quería darle en agradecimiento por lo que hizo. Dejándome, ella desaparece nuevamente en el pasillo. Y luego regresa con una caja grande de cartón. ¿Es cerveza? ¿Te importaría si puedes llevarle esto? Sí, por supuesto. El viejo estará muy contento. Regrese. Bienvenido de regreso. Bienvenido de regreso. Justo acabamos de terminarlo. La habitación estaba llena de un aroma a curry. Mmm, curry. Esta noche tenemos un montón de curry de mariscos. Es mi curry favorito. Ha pasado tanto tiempo desde que nos quedamos en la residencia Furukawa. Por favor, usen el cuarto de huéspedes por hoy. ¿Les parece bien? A pesar de que la habitación de Nagisa estaba allí, tal como dijo Sanae-san, Nagisa y yo extendimos un futón en él. Cuarto de huéspedes. La manera en que ella nos dijo que utilicemos el cuarto de huéspedes es un poco... Miro a Nagisa con su pijama. Un poco pervertido. ¿Está extendido, Tomoya-kun? Claro, ya está extendido. Este extremo está un poco doblado. Nagisa arregló esa parte. Disculpa por eso. Está bien. Algo como esto es algo que tengo que hacer. ¿Qué? Cuidar de ti, Tomoya-kun. Si ese es el caso para mí, es muy difícil. Para nada. De cualquier modo que sea, estoy feliz. ¿En serio? Sí. ¿Por qué he estado pensando todo el tiempo en el viejo? No pude dormir y me di la vuelta. El rostro de Nagisa estaba de pronto frente a mí. Tomoya-kun, ¿no puedes dormir? Bueno, pienso que voy a dormir, pero... ¿En qué estás pensando? ¿En papá? ¿En algo pervertido? Jo, hay que decir en papá. Yo quería decirle en algo pervertido, pero... Pero no. No podemos. Maldita sea. En el viejo. ¿En papá? Sí. Da la impresión que el viejo solo juega por allí, como él quiere, pero... Pero puedo decir que no es solo para su propio bien. ¿Es por el bien de alguien más? Bueno, no para alguien más, pero... Es precisamente algo que él quería hacer hasta el final. Aún así, él es necesario para un montón de personas. ¿He estado actuando de esta manera? ¿Podría ayudar a ese niño del vecindario con el objetivo de que sea un titular? ¿Podría batear en el béisbol? Ya que es algo que a los niños les gusta, probablemente podría hacerlo. En ese caso, ¿podría reparar el baño de la casa de alguien más sin que ellos me pidan ayuda? ¿En verdad podría matar el tiempo con todo ese problema? Si fuera yo no lo haría. Las sonrisas de papá son vistas en el rostro de todas las personas. Estoy segura que es solo eso. Y luego, antes de darme cuenta, sentí como si él estuviera a mi costado. Viéndolo mientras hace sonreír a todos... Algo molesto. Pero... ¿Sanaesan no está preocupada por eso? Siempre siendo así. Para su esposo, quien hace a todos sonreír, ¿para de pronto desaparecer? ¡Akiosan! ¡Akiosan, no puedes! Tú siempre desapareces precipitadamente. Recuerdo el rostro ligeramente preocupado de Sanaesan. Parecía... un poco doloroso. ¿Te quedaste dormido? Ella tal vez me consultó, preguntándose por qué me había quedado en silencio. Supongo que mañana tengo que levantarme temprano. Ah, está bien. Buenas noches. Sí, buenas noches. Tomoyakun, buenos días. ¿Debemos despertarnos prontos y hornear el pan? ¿Eh? Cuando abrí mis ojos, Nagisa estaba repentinamente frente a mi nariz. Te despertaste. Buenos días. Abrazarla o decir buenos días. Bueno, 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 bueno. Es la última decisión de esta ruta. Hay que abrazarla. Sin perder un instante, abracé su cabeza para que no se pueda escapar. ¿Qué sucede? La abracé fuertemente. ¿Nagisa? Sí. Presiono mi nariz y la froto a lo largo de la nuca de Nagisa. Tomoyakun, estás medio dormido. No estoy medio dormido. Es natural para mí que abrace a la persona que quiero. Frote, frote. ¿O no quieres? Preferiría que no me preguntes eso. Por supuesto que no lo odio. ¿Eh? ¿Qué fue ese sonido? Buenos días, ustedes dos. De inmediato suelto el brazo de Nagisa dando un salto. Ella corrige su posición al lado de mi cama. Buenos días, mamá. Buenas. Parece que estoy estorbando. No, para nada. Tomoyakun estaba medio dormido. Les dejaré un tiempito para que se preparen. Y cuando estén listos, por favor, cuiden de la tienda. Bien, iremos hacia allá de inmediato. Sí, lo haremos. Respondiendo solo con una sonrisa, Sanai-san cerró la puerta. Mamá nos vio. Ella nos vio de pronto, ¿verdad? Fue tan vergonzoso. ¡Madre mía, solo estabais abrazados! Cualquiera diría que os ha pillado haciendo cochinadas. Sí, olvidé que este lugar era la casa de tus padres. Realmente estás medio dormido, Tomoyakun. Un poco medio dormido. Es que solo lo olvidé. Ambos son la misma cosa, creo. Estoy diciendo que no son lo mismo. Vamos, hay que apresurarnos y alistarnos. Está bien. Y bien, lo haremos. Tomoyakun, por favor, trabaja duro. Antes de abrir la tienda, transpiraba a medida que continuaba horneando el pan. Esto es todo por hoy. Buen trabajo. Uf. Hoy Nagisa estará aquí, así que puedes tomar un buen descanso, Tomoyakun. Nah, ayudaré a Nagisa en eso. No, si estoy aquí, entonces debería ser suficiente ayuda conmigo. Está bien, que sea suficiente, ¿verdad? Todos hacen lo que quieren. ¿Eh? Ah, sí, por supuesto. Después de eso, salí de la tienda y ayudé a vender pan. Tres personas conformadas por la caja registradora y los empleados de la tienda, de cualquier modo que lo pienses, eso era eficaz, pero nadie hablaba de ese tema y continuaban con sus servicios con una sonrisa en su rostro. Creo que debo preparar el almuerzo pronto, así que por favor, encárguense por un tiempo. Te ayudaré. No hay problema, ya no hay muchos clientes, así que ustedes dos pueden simplemente conversar y esperar por mí, ¿de acuerdo? Al decir eso, Sanae-san se entró a la casa. Hagamos eso. Pongo mi mano en el hombro de Nagisa y la sujeto. Ah, sí. Entonces, ¿de qué debemos conversar? Bueno, no me preguntes especialmente. Cualquier cosa está bien. Entonces, tu primer amor. ¿Eh? ¿Quieres saber de eso? Sí, por favor. Mi primer amor es... Tomoyakun. Eso fue lento. Lento, pero es la verdad. Soy esa clase de persona lenta. Habiendo dicho eso, me alegra que te confesaras a mí, Tomoyakun. Si no lo hubieras hecho, nunca hubiera dicho algo al respecto. Ya veo. Me alegra que tu primer amor haya salido bien. Sí, fue grandioso. Los primeros amores son muy fáciles de rechazar. Muchísimas gracias. Bueno, no soy el único que debe agradecer. Además, también pensé que habías salido con otra persona hasta que te conocí. Rechazarlos es malo, pero definitivamente tendrás una mejor idea si sales con alguien. De ningún modo. Eres solo tú, Tomoyakun. Incluso si otra persona se hubiese confesado, no saldría con él. Aunque ninguna persona se me confesó. ¿En serio? Sí. Aunque ella ha estado en buenas condiciones para ir a la escuela cada día, no pensé que eso sería el caso. Estaba pensando en el tipo de chico al que Nagisa le gusta. Sin duda es una persona que no sobresale. Supongo que es alguien tan lento como ella y también que se ha considerado un poco tímido. A ella le gustan los amores a primera vista, pero si es así, la conversación no iría muy lejos. En el día de la ceremonia de graduación, no podría encontrarse a partir de ese día y ella daría todo su coraje y se confesaría. Definitivamente sería una pareja correspondida de principio a fin. Eso es lo totalmente opuesto a mí. Al pensar eso, fue realmente divertido la forma en que hemos terminado como pareja. ¿Qué tipo de chica fue tu primer amor? ¿Yo? Sí, me gustaría saberlo. Pues es un poco común. Fue mi profesora de tutoría durante mi primer año en la escuela primaria. Siempre anhelé más a las mujeres mayores que mis propias compañeras. ¿En serio? No creo que pueda estar a la altura de eso. ¿Eh? Ah, no, no es nada. Comimos el almuerzo de San Aesan. Hoy fue evidoria y luego los tres nos encargamos de la tienda nuevamente. El interior de la tienda durante la tarde fue tranquila como si la congestión de la mañana hubiese sido una ilusión. ¿Ellos también vendrán hoy? Pues quién sabe. ¿Eh? ¿Es algo importante? Niños. ¿Niños? Sí, ayer estaba viendo su práctica de béisbol. Al igual que mi papá. Pues estoy seguro que fui completamente diferente. Me pregunto, ¿te pareces mucho a él? Aún si nos parecemos de ese modo, las actitudes son diferentes. Nosotros continuamos conversando. Fui más rápido que cualquiera que voltease para ver si alguien estaba ingresado. Solo el niño que vino ayer se asomó. Él está aquí. Para ser honesto, estaba feliz. Buen trabajo, Tomoya-san. San Aesan me empujó desde atrás. Buenas tardes. Si bien Nagisa le saludó, él permaneció tranquilo. Él no intercambió miradas conmigo. Me pregunto qué está ocultando de mí. Creo que está nervioso al tratar con personas, ya que es un niño. Eso le queda mejor. Supongo que si bien soy parecido al viejo, el interior es diferente. Eso es lo que sentí. El niño probablemente vino a ver si el viejo había venido o no. Si le digo que él no está por aquí, probablemente se irá corriendo a toda prisa. Creo que incluso para mí no se puede ayudar más, ¿verdad? ¿Qué haría el viejo en este momento? Ah, lo tengo. Ya lo pensé. No debo pensar en cada cosa que esa persona hace. Contestarle es simple. Muy bien, tendremos un partido hoy. Miré al niño cuando dije eso. ¿Eh? Haré un honrón en el partido. Cualquiera que pierda tendrá que comprar el jugo. ¿Eh? Definitivamente no perderé. No te preocupes, tú obtendrás muchos bates. Eso es casi lo mismo. Bueno, Nagisa me iré. Está bien. Dices eso, pero yo también soy un hombre que puede hacer un honrón. De una bola rápida como el viejo lo hace. Joder, qué raro se me hace ver honrón y no honrón. Akio-san, ¿en verdad puede lanzar al igual que un profesional? Por supuesto. Está un paso de las grandes ligas, ¿no? Claro, es cierto. Así que ponte serio y ven. ¡Aun si fuera serio es inútil! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Ahí va eso! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Honrón! ¡Wow! ¡Fui vencido por un estudiante de primaria! Como siempre soy muy débil en el lanzamiento. Oye, hermano. Parece que hay varios de nosotros. ¿Eh? Cuando miré alrededor, al frente habían varios niños reunidos que me observaban. Asombroso. Acaba de cambiar a partir de eso. Todos ellos también querían tener solo un poco de diversión. Esperad porque tengo... Está dando un momento fallos el este. Ahora. No hay remedio. Vamos a mezclarlo. Está bien, ¿verdad? Solo por hoy. Se siente como un mundo que no he visto antes. Regresé. Cuando regresé a casa, solo San. San estaba atendiendo la tienda. Nagisa no estaba en ningún lado. Bienvenido de vuelta. Parece que eres muy popular con las lecciones de béisbol. ¿Lo viste? Me asome solo un poquito. ¿Te parecías tanto, Akio-san? Jeje. No tengo ni idea de si eso es un cumplido o no. Por supuesto que lo es. Es lo que realmente me gusta de Akio-san. Es eso, entonces. Aún ahora no estoy muy contento por eso, sinceramente, pero... Ya no se sentía tan mal. ¿Dónde está Nagisa? Creo que está viendo la televisión en la sala. ¿Qué ha estado haciendo en todo este tiempo? Bueno, no creo que sea una distracción o algo parecido. Parece que ha ocurrido un gran acontecimiento por lo que ella está mirando. ¿Acontecimiento? ¿Transmisión de noticias? Ve y pregúntale a Nagisa. Ya veo, entonces iré por un momento. ¿Qué demonios habrá ocurrido para que ahora se centren en una noticia de la televisión? Al llegar a la habitación, Nagisa estaba frente al televisor con la luz parpadeante del CRT sobre su rostro. ¿Qué sucede? ¿No estás demasiado cerca? Oye, en verdad estás en un trance. Me pongo frente a la luz justo a su lado. ¿Nagisa? Pellizco su mejilla. ¿Eh? ¿Sí? Ella finalmente notó mi presencia y mira en mi dirección. ¿Qué sucede? Estás como en un trance. Ambos miramos hacia la luz del televisor. Parece que la imagen viene de una cámara que estaba apuntando hacia el cielo como si el camarógrafo corriera con frenesí. Fue una escena particularmente extraña. Un autobús fue secuestrado. ¡Joder, secuestrado, chicos! ¡En Japón! Es un poco complicado. ¿Un autobús de alta velocidad? Claro. ¿En Kyushu? Sí. ¿No tienes una idea? Pues no realmente. Piensa seriamente en ello. Oye, ¿no tratarás de decir... Sí, papá podría estar allí. De ningún maldito modo podría estar allí. ¿No estés tan seguro de ello? Pues no estoy tan seguro de ello. ¿Sanaesan todavía no lo sabe? No, no le he dado todos los detalles. ¿Es eso, entonces? Así que en lugar de hacer preocupar a Sanaesan, estabas mirando aquí sola todo este tiempo. Sí. Pongo mi mano sobre el cabello de Nagisa y luego lo froto suavemente. Desde los parlantes del televisor se escuchaba un pequeño ruido que provenía de la voz del reportero anunciando el estado de emergencia. El autobús se dirigió a un paradero y se detuvo allí. Habían varias enfermeras vestidas de blanco en la pantalla corriendo hacia un lado. La puerta trasera del autobús se abrió. Fue impactante. Había personas de avanzada edad a bordo. Algunas personas de adentro comenzaron a bajar. Habían ancianos, mujeres y niños. La puerta del autobús se cerró y luego se fue nuevamente. Escuché un suspiro de alivio de Nagisa. Sin darme cuenta, estaba sujetando el hombro de Nagisa. Que suceda algo así, por casualidad estaba por encima de mi cabeza. Pero, ¿por qué me pregunto? ¿Por qué es que entendí la preocupación de Nagisa? ¿Por qué es que no sentí nada allí? Abruptamente el teléfono sonó y Nagisa y yo intercambiamos miradas. Yo lo atenderé. Ella se puso de pie y tomó el teléfono de la sala. Sí, está en la residencia Furukawa. Ah, está bien, lo pasaré. Ella bajó la cabeza y cubrió la boquilla del teléfono con una mano. Es para mamá. Sí, entonces la llamaré. Creo que será mejor que apaguemos la televisión. Sí, hagamos eso. Luego de levantarme y apagarlo, llamamos a Sanaesan desde la habitación. Sanaesan, hay una llamada para ti. Ah, sí, muchísimas gracias. Lo atenderé tan rápido como pueda. Sí, sí. Mientras Sanaesan estaba hablando por el teléfono, Nagisa no quitó en ningún momento su mano de mi camisa. Me pregunto con quién ella está hablando. Alguien que mi papá conoce. De la compañía teatral que él fue a buscar. Claro. Así son las cosas. Muchísimas gracias. Ella colgó el receptor. ¿Nagisa? Sanaesan llamó el nombre de Nagisa. ¿Puedes encender la televisión? ¿Qué quieres ver? Las noticias. Por favor. Sí. Nagisa tomó el control remoto y presionó el botón de encendido. La situación del periodista siguiendo la persecución era más rápido que la imagen. ¿Cuál canal? Ese está bien. Sanaesan miró fijamente la imagen que apareció. Nosotros también engullimos el aliento y miramos en la misma dirección. Lo sabes, ¿no, Nagisa? ¿Qué quieres decir? Sobre la posibilidad de que Akio-san podría estar allí. ¿Papá está...? O sea, ¿el viejo está allí? Le pregunté en lugar de Nagisa. El que llamó hace un momento había visto a Akio-san, pero... Ellos mencionaron que podría estar en ese autobús. ¿Qué es eso entonces? Nagisa estaba... Pensando mucho en ello, mirándolo solitariamente y queriendo evitar que te preocuparas realmente. ¿En serio? Muchísimas gracias, Nagisa. De nada. Tú también tomó, Yasan. Yo no hice nada. Los tres continuamos mirando la imagen de un helicóptero mensajero. Las personas que se bajaron del helicóptero ya estaban en marcha con más información. El culpable era un joven. Él amenazó con un cuchillo e hizo girar el autobús. Y luego un solo hombre fue apuñalado provocándole heridas. Persistentemente trató de persuadirlo a distancia. Era Akio-san. No hay nadie más en que pueda pensar. Él no es el tipo de hombre que mira silenciosamente. Le agrada ese senticio de la justicia. Parece que el criminal también rechazó el pedido de las enfermeras. ¿Qué tan grave fue la herida? Si solo fue algo para utilizar como amenaza, entonces está bien. Pero si fue un arma verdadera, entonces la sangre no dejaría de fluir. Al mismo tiempo... Sí, tengo un mal presentimiento acerca de esto. Sana-san probablemente estaba pensando la misma cosa. Sujetando sus manos como si estuviera rezando, ella continuó mirando la pantalla a CRT. Llegó a otra parada de autobús y soltó a otros pasajeros. Era tan pequeño que no podía decirlo. Definitivamente eran varios. Esta vez un joven estaba entre la multitud. La figura conocida del viejo. Sujetando su cigarrillo y quejándose como siempre suele ser. No estaba a la vista. La puerta se cerró. El autobús arrancó nuevamente. Y la misma escena sucedió nuevamente. Si él hubiese bajado, habríamos recibido una llamada de inmediato para confirmar que estaba a salvo. Pero incluso eso no sucedió. Otra vez nueva información acerca de las personas que habían bajado. En estos momentos solo hay tres personas en el autobús. El criminal, el conductor y el hombre que estaba herido. En el mismo instante que el hombre intentó persuadirlo, fue apuñalado en el abdomen. Si bien fue incapaz de evitarlo, luego de ser acuchillado y sudando excesivamente con una sonrisa en el rostro, él continuó persuadiéndolo. ¿El viejo en verdad está haciendo bien allí? Desde que lo persuadió, todos los pasajeros bajaron. A cambio, él y el conductor se quedaron atrás. Aunque tenga una lesión grave. Nosotros cerramos nuestros ojos y escuchamos. Cada parte de la situación fue explicada al detalle. Y luego, en el siguiente paradero, el autobús permaneció estacionado allí. Desde el interior de la puerta abierta había una figura, un hombre de contextura familiar, sujetando su cigarrillo y quejándose como siempre suele ser. Pero él estaba más inclinado de lo normal. Con un gran dolor, apoyaba su cuerpo en el autobús. Él llevaba puesto una vestimenta de color negro en su parte superior, así que no podíamos darnos cuentas. Pero el jean estaba manchado con sangre, como si hubiese sido teñido de color negro. Él estaba a una distancia de la policía en el interior, aún estaba el conductor como rehén. Lo que estaba diciendo, hasta ahora, realmente no podía entenderlo. En este momento, creo que no pudo obtener una buena mirada a su rostro. La policía sacó un megáfono, o eso es lo que creo, y lo lanzó al autobús. El hombre, el ido lentamente lo recogió. Comprobando el interruptor, él luego gritó algo a través de eso. No lo entendí. Como si estuviera satisfecho, el hombre nuevamente ingresó al autobús. Y en su lugar, el que se bajó, tenía la postura de un conductor uniformado. En el mismo momento que el conductor pisó tierra, la puerta del autobús se cerró y arrancó a toda velocidad. Con las llantas chirriantes, hizo una gran vuelta en U y salió del paradero. Los patrulleros y la ambulancia fueron inmediatamente detrás de ellos. Los únicos que quedaban eran el joven criminal y el hombre herido. ¿El viejo lo está manejando? ¿Exactamente qué demonios está haciendo? Contuvimos nuestra respiración ligeramente mientras vigilamos el destino de este incidente. Poco tiempo después hubo una reproducción de vídeo. Fue modificado para que nosotros podamos escuchar la voz. ¿Iremos a un viaje ahora? Eso es lo que escuché. Nos hemos entendido el uno al otro. ¿Nos hemos vuelto amigos? Este hombre tiene a alguien que quiere encontrar. Una abuela que lo crió cuando él solo era un niño. Parece que hace cinco años ella fue postrada en una cama. Él no sabe lo que le está pasando, pero aún así él irá a verla. Estaré al lado de este chico sin importar lo que suceda en el momento que él pare. Muy bien, ¿entendieron eso? Me pregunto si el culpable estaba sonriendo al encontrar a un amigo tan alentador. ¿Él está sonriendo? Esa persona se llevará bien con cualquiera sin importar quién sea. Y los hacía sonreír. Él realmente es grandioso. Aún arriesgando su vida, él no se dejará caer a ese nivel. Con una gran fuerza el autobús corrió a toda velocidad serpenteando. ¿Cuánto habrá sangrado? Probablemente él perdió su concentración. Un chofer conduciendo tan cercano a la muerte. Pero él probablemente se está divirtiendo. Teniendo una gran sonrisa cada vez que corría a través de la línea de tráfico cada vez que inclinaba el autobús. La imagen se volvió borrosa. Antes que lo supiera, las lágrimas estaban fluyendo. ¿Qué es esto? Las limpio con un paño y miro a Nagisa y a Sanaesan. Ambas hacían lo mismo, sonriendo y luego acumulando lágrimas. ¿Qué emoción es esta que estamos compartiendo? En verdad no puedo decirlo. La imagen del autobús continuaba en el desenfreno. Lentamente bajó la velocidad y luego, sin mantener estable su curva, se estrelló con el borde de la carretera. Al estar fijado allí, finalmente se había detenido. Los patrulleros lo rodearon. Uno a uno los policías forzaron la entrada de las ventanas e ingresaron. El reportero anunció el final del incidente. El hospital central en la ciudad vecina. Un ambiente sombrío frotaba en los pasillos iluminados con fluorescentes. El doctor le decía a Sanaesan lo mejor que ellos podían hacer. Esta situación luego se tendrá que confiar en la propia fuerza vital de la persona. El viejo salvó la vida de un montón de personas y probablemente salvó la mente de ese joven. Pero vi un lado del rostro de Sanaesan, quien continuaba esperando en oración. Por la persona que podría desaparecer en cualquier momento. Por la persona que hacía cosas irrazonables en cualquier momento. Y no podía evitarlo, pero sentí pena por Sanaesan, quien continuaba esperando. Pensé todo este tiempo. El viejo es un hombre grandioso. Pero, ¿él fue un gran esposo? ¿Qué era Sanaesan para el viejo? Ella equivale a una gran cantidad de personas. No podía dejar de pensar en eso. ¿Hay una sola cosa que él solo podría jurar a Sanaesan? Aparte, aparté mi mirada de ella. Dios, de alguna manera, por favor, haz que esta persona no se sienta triste. Tanto lo deseaba. El viejo continuó durmiendo todo ese día. Y luego, la segunda mañana después, tomando un cambio de ropa cuando regresó, me encontré inesperadamente con Nagisa, quien estaba corriendo a toda prisa. ¿Qué sucede? ¡Ah, Tomoyakun! Ella contuvo su aliento cuando dijo eso. ¡El viejo desapareció! Espera, ¿qué quieres decir? ¿Recobró el conocimiento? Sí, probablemente. Se despertó y dio un paseo en los alrededores. ¡Wow! Cubro mi rostro con mi palma. ¡Maldición! ¿Qué está haciendo? Él todavía está herido, así que debería permanecer adentro. Habría sido mejor si no hubiera ido muy lejos. ¡Mamá está buscándolo ahora mismo! ¡Por favor, ayúdanos también, Tomoyakun! De acuerdo, entonces buscaré afuera. Nos dividimos en dos grupos. Comencé a buscar al viejo. Sanasán probablemente también está buscando en otro lugar. Sin duda, sin audito. Que un paciente encubra el lugar hacia donde va justo después de recobrar la conciencia. Para comenzar la herida es grave, así que él no debería poder moverse. Tan irrazonable. Si él estaba bien, habría sido mejor si nos hubiera mostrado una sonrisa. Además, ¿cuánto tiempo hemos estado esperando ansiosamente? Él no lo sabe, ¿no? Aquí está. Estaba sentado en un banco mirando hacia el suelo. Viejo, ¿qué estás haciendo aquí? Pues, me encontraste. Está ahí con la bata del hospital. Él me miró con una expresión desagradable en su rostro. ¿Estás jugando a las escondidas? Todos están muy preocupados buscándote. Si bien estás herido, es ridículo que hagas esto. Supongo. Vamos, regresemos. Espera, déjame tomar un poco más de descanso. ¿Por qué estás siendo tan imprudente? El viejo sacó su caja de cigarrillos y puso una en su boca. Encontré a la policía hace poco. Ellos me hablaron. ¿Eh? Como creí, su abuela ya había fallecido. En ese momento no pude entender lo que dijo. ¿Policía? Por cierto, ellos también vinieron ayer a visitar a Sanaesan. Probablemente le hablaron de la persona a la que habían llamado hace un momento. En ese caso, se trataría definitivamente de ese hombre. La abuela de quien estaba hablando probablemente sea de ese joven que quería encontrarla. Esa persona ya falleció. ¿En serio? Pero bueno, el culpable probablemente estaba distraído. Me pregunto si él ya estaba preparado. Pues eso fue gracias a ti, ¿verdad? ¿En serio? ¿Por qué? Si él fue quien presionó los frenos. ¿Eh? Justo cuando estaba al borde de perder el conocimiento, él fue y dijo ¡Es suficiente! Pues eso fue gracias a ti, ¿no? Pero ya no dije más. Pues eso es lo que dijo también la policía cuando vinieron a interrogarme, ¿sabes? Aunque acabo de venir de ellos hace un momento. ¿Eh? ¡Uf! Esto es ridículo después de todo. La herida podría abrirse nuevamente. Al presionarlo, la sangre se tiñó alrededor de esa zona de su pijama. ¡Viejo! Bueno, no importa. Si fumo este cigarrillo estaré bien y regresaré ahorita. Encendió el cigarrillo en su boca. Él realmente... Realmente es una persona asombrosa. Él se aferra a algo que nadie más puede hacer. ¡Uf! Parece que he sido encontrado otra vez. El viejo estaba mirando detrás de mí. ¡Akyo-san! Cuando me di la vuelta, Sanae-san estaba de pie allí. ¿Qué onda, Sanae? Sanae-san miró el cuerpo de papá. ¡Uy! De papá, del viejo, del viejo. Y las lágrimas vinieron a sus ojos. Ella probablemente está muy preocupada. ¡Akyo-san! Ya no más. Tú siempre desapareces repentinamente. Él puso su cigarrillo en un cenicero cercano. Después de eso, él lentamente se levantó. Y miró hacia adelante fijamente sin muestras de dolor. ¡A Sanae-san! Yo... No voy a desaparecer. Siempre estaré a tu lado. Así que... Permanece tranquila, Sanae. Está bien. Por favor, quédate conmigo. Es la primera vez que vemos... a Sanae. ¿Y ya se acaba? Pues sí que ha durado poco. Bueno. A ver. Que se vaya a la música. Me imagino que ahora aparecerá la mano con la esfera de luz, ¿no? Quilicuá. Bueno. Pues ya está. Pues nos falta una vuelta más al After Story para ver el final verdadero. ¿Habéis visto todos los orbes de luz? Parece que hagan... el símbolo de la hoz y el martillo. No sé. Bueno, chicos, chicas, colegas. Espero que el vídeo os haya gustado. Que esta mini ruta os haya resultado interesante. Y próximamente empezaremos la nueva. Así que estad atentos al canal. No perdáis detalle. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao. Ya sabéis. Darle like, suscribiros y todas esas cosas. Nos vemos en la próxima. Chao, chao. Chao, chao. Chao. Chao, chao. 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 Gracias por ver el video.